¡Ista, issta! ¡Madrid es feminista! ¡Ista, issta, issta! ¡Madrid es feminista! ¡Gracias a todas! ¡Cantar a Madrid! ¡Que no se puede parar! ¡Que no se lo puede parar! ¡Que aquí estamos todas! ¡Que deseamos que escuche! ¡Cantar a Madrid siempre! ¡Para sumar al brito global! ¡Porque no es solo aquí! ¡No es solo en Madrid! ¡Estamos en todas partes! ¡Hemos venido para cambiarlo todo! ¡Y ahora, juntas, fuertes, valientes, libres y diversas, vamos a bailar! ¡A bailar porque nos lo merecemos! ¡Porque vamos a acabar con esta guerra que hay contra nosotras! ¡Vamos, juntas, libres, diversas, fuertes! ¡Feliz! ¡Valientes, libres, diversas! Somos mamada feminista, hacia la huelga valientes, libres, diversas. Somos mamada feminista y esta es nuestra huelga. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!